Debutó en el once, viene el envío, le quita velocidad y sorpresa, lo ponchó con base llena, cerró la puerta y escondo. Derecho zurdo aquí, se van los corredores y viene el tercer strike, todo pegado y lo ponchó sin tirarle. Por segundo turno consecutivo, se quedan los aigras en el camino, Frank Duncan en el gran momento cerró la puerta. Vino de menos a más como lo hizo... De parte de Arturito López como la joya máxima, trueno entre dos, la bola va de extra base, puede traer carrera, el líder de bateo gana terreno y va a producir carrera, hasta el fondo levanta en la barda Leo Eras, los sultanes se van arriba. La tercera fue la vencida para el líder de bateo del arco mexicano del Pacífico, Roble de Tito Valenzuela, carrera empujada, Monterrey salta, su cuarta blanqueada del año. ¡Fin! Perdido, lo ha fallado y se va ponchado en una entrada dorada. Ha conseguido el juego salvado número 14 y los sultanes tienen la serie en la bolsa, han ganado y han blanqueado a los águilas una carrera por ser. Siete triunfos en forma consecutiva de sultanes contra Mexicali, una jetatura que se ha prolongado desde el inicio de la campaña en octubre. No han perdido a los sultanes ante los águilas luego de que perdieron los Juegos de Inauguración. Primero en el Palacio Sultán y luego aquí en la frontera, el Open Day, la paliza que le dio Mexicali. ¡Gracias!